... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Buenísimo, Philly! ¡Buenísimo! ¡Bien! 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 ¡Bambé! ¡Bien! Shhuyen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bietro, Blanco! ¡Filly! ¡Filly! ¡Bien! ¡Hasta 준비ación inicial! ¡Filly! ¡Filly! ¡Gracias! ¡Filly! ¡Abriste! ¡Filly! ¡Instatedario! ¡Bien! 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 ¡Filly! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Bien, chicos! ¡Bien, Elena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien, Ricardo! ¡Bien, Elena! ¡Bien, Elena! ¡Bien, Elena! ¡Bien, Elena! ¡Feliz! Dale. Dale piruita. Dale. dale 그거 dosis. Dale! Dale, dinajer. Fernando P. Dale phosph classic. Dale, dinajer. A quién? Ana alguien. ¿Dónde la llama? Deb finishing up online. Vamos sentenci. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, sí, sí, mirad! ¡Sí! ¡Pilis, venés a mándor! ¡Jua, abajo, abajo! ¡Yo estoy! ¿Sí? ¡No voy a dar! Si el Juan te dure el tiempo... ¡Ponía, aproximadamente! ¡Se! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien, chicos! ¿Cuánto va? También van a ir al arco, probá. ¡Ven al arco, no! ¡Ven al arco! 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 Bien Melo, perfecto. Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Panada! ¡Feliz! ¡Viva! ¡Zaja! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Marco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien, Gane! ¡Bien! 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 Mariana, cambie bien. ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Muy bien, Lola! Marquen ahora. ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡No, sol! ¡No, sol!